El esperado debate entre el demócrata John Fetterman y el republicano Mehmet Oz, quienes compiten ambos por un puesto en el Senado por Pensilvania, ha llamado la atención el estado de salud del candidato demócrata, quien sufrió un derrame cerebral hace unos meses. Vamos a pasar con Andrea León, que nos cuenta cómo le afectó esto a Fetterman durante su aparición pública el día de ayer, y qué dicen los expertos sobre su estado de salud. El debate entre el demócrata John Fetterman y el republicano Mehmet Oz, quienes compiten por un puesto en el Senado por Pensilvania, que será clave a la hora de definir quién controla la mayoría en la Cámara Alta, se convirtió rápidamente en una serie de mordaces ataques personales. El demócrata, quien sufrió un derrame cerebral hace cinco meses, no tardó en abordar el asunto y dijo, Fetterman habló entrecortadamente en ocasiones, pero insistió en que está preparado para las exigencias de ser senador, mientras continúa recuperándose del derrame cerebral. La salud del vicegobernador se ha convertido en un tema central durante las últimas semanas de las elecciones. Su contrincante, el afamado doctor Oz de la televisión, había propuesto realizar más de media docena de debates, en una estrategia que algunos consideran buscaba demostrar que la salud de Fetterman estaba muy afectada. Por su parte, el demócrata aseguró que lo típico es celebrar un solo debate. Además, Fetterman solicitó y se le concedió un sistema de subtítulos para el debate que mostraba por escrito las preguntas en una pantalla grande detrás de los moderadores. Él se ha negado a divulgar sus registros médicos relacionados con el accidente cerebrovascular, pero dice que su médico personal cree que está en condiciones de servir, que si toma sus medicamentos, come sano y hace ejercicio, estará bien. Y con él concuerdan algunos expertos. El encuentro se realizó en un estudio de televisión en Harrisburg, en el que no hubo público en la audiencia siguiendo las normas del debate. Hablaron de temas controversiales como el aborto, el fracking y la inmigración, Borja. Gracias por ver el video.